Bienvenidos, amigos siguientes de Radio Face Ecuador. Saludos amigos, Jorge Bonillén. Esto es Paso de Face Express. El día de hoy vengo para contarte cómo el asambleísta Ronald González de Radio Ciudadana sale al paso a poder cerrar desde el hocico a más de uno al gobierno nacional, a Fiscalía y a otros acuérditos, los cuales están siempre con el mismo discursillo que todo lo que vive en el país y ocurre tiene que ver con el correísmo. Sin embargo, este no tiene pelos en la lengua y su frontalidad lo caracteriza para poder poner a más de uno en su sitio, dejando claro la premisa que es que todo el Ecuador ya conoce, ya no se dejan engañar por los mismos de siempre y el pueblo se estaría levantando. Acompáñanos, porque juntos vamos a ver cómo este asambleísta le canta sus cuatro cosas a este grupo hectáreo que quiere mantener el poder. Dejamos tu like, compártelo a este video, suscríbete a YouTube y mejor, pasemos a ver las notas. Cocteles y platos fuertes con recetas sugeridas e inventadas desde la Fiscalía General del Estado. Asambleísta Jorge Peña Fiel, sí, pongamos los puntos sobre las CIES y con nombres y apellidos. Hoy es el juicio político en contra del señor Wilman Terán y de la doctora Maribel Barren. Aquí el interpelado no es el presidente Rafael Correa. No. Nosotros, sepa usted, que como bancada actuamos sin prejuicios. nosotros no protegemos nombres ni más aún nosotros realizamos ni hacemos persecuciones con odios ni damos líneas políticas que entorpezcan las acciones de una u otra institución del Estado. Sepa usted, señor Peña Fiel, que refleja una ausencia absoluta del conocimiento, del desarrollo y procedimiento de este Parlamento. Su cantifesca argumentación da vergüenza ajena. Sí, aparte de una pésima de una pésima alegación como asambleísta interpelante. Construya. Ahora entiendo por qué zapatitos a ustedes los de su bancada le dice destruyen. Sí sabe quién es zapatitos, ¿no? Es Calígula. Sí sabe quién es Calígula. ¿Verdad? El que forma parte del grupo de los tres hoy en día. Sí, de los tres gobiernos, tres consultas, tres inectos, tres inútiles, tres payasos, siete años y cero obra en mi país. Construyan, construyan, construyan un discurso bien estructurado, un discurso con pruebas para que en este estrado y ante la nación usted no sea una mala plantilla para el trabajo de los demás 136 asambleístas. Tal vez investigo y ustedes son egresados de esas universidades de garaje. Lean que leer no duele y si duele no enloquece. Señor presidente, hoy lo ha dicho el expresidente de la judicatura. Sí, que existían reuniones entre Iván Saquizela, Daniela Camacho, y la fiscal general de la nación, Diana Salazar. ¿Para qué? Para hacer sus amarres en sus reuniones y pedirse favores laborales y cerrar acciones de los concursantes a la magistratura de los nuevos jueces. ¿Qué se llama eso, señor presidente? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tráfico de influencias. Sí, pero para la selectividad divina de la fiscalía, esas no son pruebas suficientes. ¿Por qué? Porque cada día ellos se presentan más embarrados, es decir, y perdonen mi francés, más cagados que palo de gallinero. Sí, así es. Nos solidarizamos contigo, compañera Gisela Garzón, porque hoy te notificaron una investigación previa porque eres la interpelante en el juicio a la fiscal. Cuidado, cuidado, Gisela, y nos vas a defraudar con un embarazo psíquico. Digo yo para los que creen en el influjo, ¿no? Sí, cuidado nos vas, hay que enfrentar a estas mafias, a estos sinvergüenzas, con la cara y la dignidad que nos caracteriza a los miembros de esta bancada. El secretario de la administración de este gobierno manifestó dentro de una de sus intervenciones de que el plan Fénix es metástasis. Es que es absurdo, ¿no? Metástasis, metástasis es la historia inventada por la fiscalía Mayra Salazar, los abogados impagados con los recursos del Banco del Pacífico. Este señor, este individuo con conducta primitiva, todo bravucón, manifiesta y aduce de que porque se le dice mentiroso a su jefe, corta toda relación de diálogo con este primer poder del Estado. No, la verdad, ese látigo en la espalda de los mitómanos, este peón de brega, sí, este funcionario subalterno de Daniel Novoa no puede venir aquí al primer poder del Estado, a este foro democrático del diálogo, no, no puede venir a sorprendernos con sustos de Halloween. Eso es lo que demuestra es que son incapaces para gobernar y que hace rato no les conectan la energía en Carondelet. Señor Arturo Félix, Daniel Novoa podrá tener todo el dinero de su papi, sí, porque nunca ha trabajado, nunca lo ha hecho, porque sí es especialista en despilfarrar dineros ajenos, pero nunca, nunca podrá tener la admiración y el cariño de millones de ecuatorianos. Eso se lo gana con patriotismo, con liderazgo, con humildad, con amor y servicio a los más pobres. Y si saben quién se ha ganado toda esa admiración y ese cariño desde siempre y hasta siempre, el presidente Rafael Vicente Correa Delgado. Él, colegas asambleístas, la máscara de esta telenovela barata que se pretende montar, empieza a desmaquillarse por mi provincia y por mi país. Gracias, señor presidente. Esta situación que deja en claro el señor asambleísta de la región ciudadana, más allá de contentar a unos, poner trompudos a otros, y no es para menos, porque le están diciendo lo que mucha gente calla, porque hasta incluso tengo que decirlo así, hasta cierta parte de la prensa independiente ahora defiende ciertas cosas y ilegalidades de la derecha, simplemente porque están un poco asustados porque no superan todavía lo que pasó con la señora Londra. Esto ha acabado hondo, sin embargo aquí es bueno traer y refrescar la memoria a algunos desmemoriados, como lo hace el asambleísta González, que esta vez no es aquí tiene con cabeza. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en la red y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!